Este es un hecho curiosísimo en Sudáfrica, pero de una curiosidad muy singular. Una mujer de 33 años dio a luz después de la muerte. El personal de la funeraria señala que días después, 10, esos 10 días después del fallecimiento, una madre de 5 hijos, sorprendió a todos porque hallaron un bebé muerto dentro del ataúd poco antes de la ceremonia final. Hay muchas preguntas, ¿no? ¿En qué momento y por qué nadie se percató y si estaba embarazada como para ese alumbramiento tardío, póstumo, pues? Sí, ¿quién la examinó? ¿Cómo se pudo? ¿Quién levantó el acta? ¿Y por qué tanto tiempo hasta entonces se descubre el hecho? Aquí hubo un caso curioso de una mujer que tuvo un accidente en carretera. La trasladan hasta en helicóptero, estaba embarazada y lo primero que hacen es sacar al bebé porque ya estaba a término y rescatan al pequeño. Hubo otro más en donde es la mamá de la mujer a que le abre el vientre y le saca al bebé porque sabía que ya estaba para nacer. La mujer ya estaba muerta, pero sabían que el niño podía vivir. ¿Cómo en este caso lo pasaron inadvertido? No, pero... De que la mujer es mantenida artificialmente viva para que el bebé tenga unos días más de desarrollo. El caso más de asustar por la sangre fría de la autora de ese nacimiento fue durante el terremoto del 85, no sé si lo recuerdan. Una mujer estaba con su hija a punto ya y entonces la hija sufre muerte por el derrumbe de la localidad donde se encontraban. Y la madre, la que señalo yo que dueña de una sangre fría a toda prueba, al ver que ya no había modo de rescatar la vida de su hija, abre el vientre con una navaja y da a luz a ese bebé que nosotros conocimos. Pero la sangre fría no es solo para el bebé, es todo el escenario que ocurrió, el evento que te saca de balance porque no es que tiemble todos los días. La muerte de tu hija, tomar la decisión, actuar y lograrlo. Es una serie de pasos que parece un año de vida. Después cayó en una especie de empresaria de circo porque andaba con su hijo para arriba y para abajo, aquí lo trajo ante este programa y los micrófonos. Y empezaron a denominar al chiquillo el niño del terremoto. Y lo curioso es que se desaparecieron un día. Pues, ¿cuántos años ahorita ya deben tener? ¿30, 40? ¿32? ¿32? Por ahí. Nunca volvimos a saber. Fueron dos casos muy singulares en ese temblor. La pulga, aquel rescatista que por su fragilidad y esbeltez... Su habilidad para meterse en ciertos huecos. Y también tener la sangre, ¿no? Porque no era solamente que él tuviera la habilidad, sino el tener el valor, la hazaña de poder entrar a sacar fuera cuerpos, fuera personas, auxiliarlas. Bueno, pues, en este caso que nos ocupa, el bebé fue enterrado en el mismo ataúd que su madre, en Sudáfrica. Gracias. En donde se dio este extraño caso con una mujer de 33 años y ya con hijos. Aquí en México, una pareja se divorció y trascendió porque era un hombre muy conocido. Bueno, la flecha colimense, se había ido a vivir a la Ribera Maya y estaba casado con una norteamericana, Alberto Isaac. Y cuando se divorciaron, el pleito más feroz se desató entre ellos porque lo que estaban peleando era una mascota. Que platicaba con ellos. Era la única. Sí, resultó muy curioso ese detalle y el juicio fue tan virulento que se popularizó y corrió de boca en boca. Era un perico, pero platicador, chiflador, simpático, con varias frases ya en su capacidad de repetir palabras. Le hubieran preguntado al perico con quien quería irse. No, no tenía ese chip. Bueno. A propósito de pericos, yo escuché a Irma Dorantes comentar que Pedro Infante tenía un perico al que adoraba. Y él cantaba, amorcito corazón, y el perico le contestaba, yo tengo tentación de un beso. Y chiflaba también. Y chiflaba también. Bueno, es que en España una pareja tiene un juicio pendiente por la custodia de un perro. Una mascota de por medio y al romper la relación se convirtió en lucha de poder el quedarse con el animalito. Aunque ya ha pasado, este jueves se celebra el primer juicio por la custodia del perro en España. Después de que el 12 de diciembre se diera a luz verde a una modificación del Código Civil que dejó de considerar cosas a los animales de compañía. Eran un bien inmueble, pero ahora son seres dotados de sensibilidad. Qué curioso que están cambiando la legislación para esa determinación. Una vez estaba dando una charla sobre derechos humanos y decía yo que los animales no tienen derechos humanos porque no son humanos. Y cuando voy saliendo me jalan el saco y era la china mendoza que se me queda viendo. Los perros sí tienen derechos humanos. Que me he enojado. Oye, ¿qué estará sucediendo? O los animales se están haciendo humanos o los humanos nos estamos haciendo animales. No, no, ojalá. Si los humanos hicieran animales, imagínense qué maravilla. Funcionaríamos como perros. Sería formidable, ¿no? Aquí yo lo que quiero ver es cómo lo resuelven. Porque bueno, ya le dieron la categoría de ser viviente. Quiere decir que al dejar de ser un artículo inmueble, no es quien lo pagó. Van a poner a uno en cada extremo de la sala y van a decir, ven, ven, ven. Como en la película Mejor Imposible, a ver, llamen al perro a ver con quién de los dos se va. No lo sé cómo decidir algo así. Y sí es muy importante el perro. Es una causa ahora en los divorcios impresionante. Nos sorprendería. Ahora, cuando es un menor, se llama el interés superior del menor. Es decir, hay que dárselo a la persona que lo pueda tener mejor. Entonces, tendrán que demostrar ellos como si fuera un niño que tiene más tiempo para dedicarle, que tiene mejores posibilidades para que esté feliz la mascota, etcétera. Yo creo que eso sería hablar del interés superior de la mascota ahora. A ver, que dije a Alberto Isaac y es Ramón Bravo, perdón. Me equivoqué de personaje. Sí, es Ramón Bravo, que le tocó la gloria de descubrir en sus inmersiones. Era un campeón de natación, Ramón. El sueño de los tiburones en cavernas. Antes de él, se pensaba que el tiburón andaba invariablemente nadando, no tenía reposo, por lo menos en esa situación, como un sueño. Y él descubrió que sí, lo constató, y así lo reportó Ramón Bravo. Sí, perdón, ¿eh? No, Alberto Isaac, la flecha colimense. Ah, fíjense en España lo que le pasó a una mamá que le prohibió al hijo el uso del internet. Un juzgado de menores en Granada, allá en España, ha ordenado que detengan como internamiento cautelar a el hijo de 14 años que agredió con un cuchillo a su propia madre en la mano por esa ausencia. Es provisional esta decisión y puede ser revisada en función de la evolución del menor. El menor fue acordada por la justicia y se atribuye delito de lesiones. Los hechos han tenido lugar cuando, al parecer, el menor pidió a su madre que arreglara el internet al quedarse sin red mientras jugaba. Al ponerse nervioso, la agredió con un cuchillo en la mano. Se ponen bravos. Es que es una adicción. Sí. Ya no es un juego, ya no es un entretenimiento o una herramienta. Sí, no. Se convierte en algo que es como un fantasma que entra en la casa. No, un fantasma, no. Un monstruo que entra en la casa y separa a todos los miembros de la familia. A ver, otro ataque en Rusia ahora, terrorista. Bueno, esa calificación tiene, pero a ver, déjenme ver. Un adolescente de 15 años atacó con un hacha en un colegio, lesionando a seis personas, entre ellas cinco niños de 13 años y una profesora de 44. El agresor también tiró una bomba molotov prendiendo fuego a una de las aulas. Tres de las víctimas, dos niñas y un niño, están en estapa crítica, dicen. Una combinación de contusiones y heridas por hacha. ¡Ah, caray! Además, una de las niñas perdió un dedo de la mano en el ataque perpetrado en ese colegio. El atacante se causó varias heridas y después saltó por una ventana, tras lo cual fue detenido y llevado a un hospital. El incendio fue apagado en poco tiempo. En la investigación preliminar, se cree que el adolescente quiso implicar a varios amigos y conocidos, pero estos se negaron. Este es el segundo ataque de esta semana contra un colegio en Rusia. Ha motivado que las autoridades abran una investigación a fondo. ¿Cuál es su nombre? Con un hacha. ¡Ay, qué terrible! Apenas se acaba de cumplir un año de lo ocurrido en Monterrey, ¿se acuerdan? Sí. En donde un chamaco sacó la pistola, disparó, lesionando a una maestra que posteriormente falleció y a otros que se están recuperando y él mismo se suicida. Y que este chamaco había tenido experiencia de cacería con su papá, pero no se sabía exactamente en qué condiciones se encontraba, ya que decían que era muy apartado y parece que venía de otro colegio. Él mismo intentó suicidarse, pero no lo consiguió.